Adán anda asustando con el petate del muerto, pero lo importante son los muertos. Es que todo el mundo se asusta con eso de que un militar puede ser candidato a la presidencia, pero nadie ve que solo sirve para distraernos del fracaso en su propia chamba, mantener el orden y la gobernabilidad en el país. Resulta que el 72% de los municipios hay presencia de cárteles de droga y estamos a nada de llegar a 133 mil mexicanos asesinados en 4 años. A esta ñora le queda claro que este Halloween, Adán, en lugar de ponerse una máscara para asustar, más bien se la quitó para mostrar que para él gobernar es provocar con declaraciones, amenazar a legisladores, exponer a gobernadores de oposición y crear río revuelto para ganancia. ¿De quién? ¿Suya? ¿Del crimen organizado? ¿O del me duele la cara de ser tan falso? ¡Chao, chao!